¿Me está viendo o no? A ver, yo creo que las siglas de OCDE aparecen por ahí, desarrollo. Entonces, en mi opinión hay distintos modelos de desarrollo económico y creo que detrás de cada desarrollo económico hay una ideología. Entonces, la pregunta es si en la elaboración de los ítems PISA repercute la ideología de fondo que tenga la OCDE. Perdón. No es que una muy buena pregunta, pero tengo que pensar un poco porque como estoy dentro de la organización, tengo que como salir y pensar un poco. Creo que en sus orígenes, como la forma en que se gestó PISA, y si bien se gestó cuando yo era muy joven para ni siquiera saber lo que era, se gestó más como un acto colaborativo entre distintas profesores y autoridades fuera de la organización. Cuando se comenzó PISA, la organización, la dirección de educación era muy pequeña. Entonces no había como una ideología de educación. ¿Sabes? Esta idea de que mejor educación es mejor. Ya. Bueno, sí. Pero tampoco era tan instrumental. Ahora ha comenzado a entrar un discurso quizás que sirve en estas competencias porque aplicarlas al contexto real favorece el desarrollo económico y un desarrollo económico basado en capital humano más que en capital industrial o capital natural, recursos físicos. Pero así, como tan explícito, no lo veo. Quizás estoy demasiado inmerso en la organización como para verlo. Entonces no puedo responderte la pregunta y ser tan crítico porque no tengo esa distancia. Como que lo escucho tanto que ya como que soy parte. Entonces no sé, si tú crees que sí, feliz de discutirlo contigo. Y creo que estoy pensando un poco como lo que ocurre en distintos países. Porque tenemos países muy diversos y hay parte de la diversidad del sistema educativo y sistema económico que no está involucrado. No hay países africanos hasta Tunes. Y sería. Países del Medio Oriente tienden a participar más en Teams. Es como una división global en términos de medición. Teams como que se llevó parte del mundo. Nosotros no llevamos otra. Pero los resultados son similares y varias las competencias son. El marco tiene bastante traslape. Ahora, ¿de qué manera como lo exigimos? Creo que al tener la diversidad o imponemos un modelo a los países, creo que al tener la diversidad de países que tenemos. Países como Malasia, Chile, Perú, Corea, Finlandia, Estonia, Canadá, Estados Unidos. En las discusiones que se generan, como todos participan básicamente en el plenario, tenemos que escuchar las voces de todos y lo hacemos. A veces es rejañamiento. Porque dicen, los austríacos de nuevo que dicen tal y tal cosa. Pero eso nos obliga también a nosotros a abrirnos de mente y acomodar las distintas perspectivas. A veces queda un producto un poco más vacío, de contenido menos concreto, pero es más flexible y más adaptable a distintos contextos. Creo que a veces lo hacemos a regañar gente porque en el día a día, tenemos los vergas otra vez así, ¿no? Y que los vergas, que además los vergas de la comunidad alemán y el francés tienen ideas distintas y tenemos que acomodarlos. Creo que de esa forma controlamos un poco esta imposición que puede haber. Porque hay bastante crítica de parte de los países respecto a lo que hacemos para acomodarlo a sus intereses y a su contexto. Pero eso es desde dentro. Entonces puede ser una opinión muy segura. Y te invito a discrepar conmigo y que escutamos y que me lo hagas saber y yo lo llevo y... bien. Bueno, pues una última pregunta. Vamos ya fuera de tiempo. Por favor, Brevedad. ¿Cómo contempla PISA la utilización de las nuevas tecnologías y sobre todo en matemática el tema de calculadoras científicas y programas interactivos como, por ejemplo, GeoGebra? Buena pregunta. Y aquí sí estoy pisando terreno firme. En PISA estamos avanzando hacia incluir las habilidades tecnológicas y cómo se aplican en lenguaje y matemáticas. En lenguaje, en el 2009 hicimos una evaluación específica sobre el lenguaje digital. Entonces los alumnos tomaban... Los países que optaron, tomaron esta opción de medir habilidades lectores en matemáticas, tomaron la prueba en lápiz y papel, la tradicional, y otra en computador. Entonces, que medía... El formato digital permite cosas muy distintas. Navegar, ir para atrás, volver. La forma en que uno lee digitalmente es distinto. Los ojos tienden a irse a ciertas partes de la pantalla y ya ha distinto el papel que tiene esa linealidad. Entonces, esas habilidades las medimos. Y en el 2009 están. En matemáticas también. Este año, los países... La mayoría de los países midió también en papel y en paralelo en computador. Y en el 2015 ya pretendemos ir casi completamente a computador y aprovechar la mayor complejidad que permite el formato digital en la formulación de ítems. porque permite medir la habilidad, la interacción. Y es por eso que en el 2012, además de matemáticas, evaluamos otro dominio, es solución de problemas. Como algo distinto a matemáticas. Sí, matemáticas es algo que tiene solución de problemas. Solución de problemas está inmerso en todos los dominios. Pero estos eran problemas que son... No obviamente matemáticos. No obviamente rechazan. Y ahí, tomamos... Aprovechamos el formato digital. Entonces, medimos... Por ejemplo, tenemos datos de los alumnos, de cuántas veces hicieron click, si se equivocaron y volvieron atrás. Y permitimos como... Desenmascarar las estrategias que usan los alumnos para resolver problemas. Si algunos se detienen y pasa el... Y hay un tiempo en que están reflexionando y después se lanzan, hay otros alumnos que intentan inmediatamente resolver. Entonces, en ese sentido, estamos incorporando las tecnologías digitales. Sobre el uso de... En matemática específico, Hubo una discusión sobre si las competencias matemáticas digitales es algo distinto de la competencia matemática no digital. Llegamos a la conclusión de que no. Que no son distintas. Entonces no podemos hablar, como lo hacemos en lectura de... La lectura digital como algo distinto de la lectura más tradicional. En matemáticas no podemos hablar de esa distinción. Si bien lo evaluamos de las distintas formas, lo hacemos como una transición a... La matemática como medirla a través de computadores para poder aprovechar mejor el formato digital. Pues ahora está previsto un café y volvemos a la sala a las 12, a esta misma sala.